hoy en auditorios cristo viene a partir de las 19 30 horas más él no quiso si no fue a ir hecho en la cárcel hasta que pagase la deuda cuántas personas se encarcelan a sus familiares yo podrá decir alguno no yo nunca nunca los he encarcelado a mis familiares no te estoy hablando del sentido físico te estoy hablando del sentido espiritual te estoy hablando de una cárcel espiritual una cárcel espiritual en la cual tú 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 has encarcelado a muchas almas de tu familia por tu amargura por tu rencor por tu resentimiento por tu odio por tu falta de perdón por tu venganza por tu violencia por tu ira por tus recuerdos recurrentes del pasado por tu asesinato inclusive tus pensamientos de asesinato que han sobrevenido tantas veces a tu mente hoy en auditorios cristo viene a partir de las 19 30 horas de las 19 30 horas